En este video te voy a mostrar al mejor delantero calidad GRL y precio actual en el FC Mobile si te estoy hablando de un héroe y como estás viendo es el Cachavacha Forlan Diego Forlan 4 y 5 de pie malo, un 88 lo estamos probando con GRL 99 126 en ritmo, 116 en tiros, 98 en pases, 114 en regates y 91 en físico Le dimos la mejor habilidad que es en el tema de delanteros como lo es destreza que desbloquea la posición de falso 9 OSD y extremo izquierdo que le potencia en aceleración, en regates y en agilidad Vamos a ver estadísticas más a detalle y detalladas y yo te invito a que te suscribas, dejes un like, activas la campanita de notificaciones y todas esas mamadas además de seguirme en mis demás redes sociales Cuenta con 4 y medio de resistencia de 5 y 4 de filigranas estadísticas totalmente muy parejas Cuenta con 120 de aceleración, 118 en velocidad de sprint, agilidad 109, reacciones 100 y equilibrio 101 así que cuidado, me vas a decir que el físico tiene 91 y cuenta con 95 de fuerza, 99 en saltos y 81 en agresividad Excelente en finalización con 119, tiro lejano de 117 y potencia de tiro de 120 111 en volea, 103 en posicionamiento, muy buen posicionamiento para ser un delantero muy bueno 105 en pases y visión, está muy correcto la verdad, en cualquier versión de pase está muy bien marcaje y defensa nos chupa totalmente la gampi así que honestamente en eso no te voy a cuestionar al cachabacha forlán porque totalmente es un delantero innato te vas a marcar goles, te va a chocolatear la garra charrúa no va a dejar un solo balón por perdido así que vamos a ver sus estadísticas y rasgos adicionales tía de la filigrana predeterminada como la ruleta nivel de trabajo en ataque alto y nivel de trabajo en defensa alto caída de ladrillos como celebración y tiro de calidad y tirador de faltas lejanas como rasgos principales te voy a dejar hasta aquí y vamos a empezar con la review del día de ahora empezamos esta review partiendo desde mitad de cancha un poquito más retrasados con el cachabacha forlán y te estoy timeando, te estoy corriendo, te estoy amagando frimpón, ¿qué estás haciendo? por dios, dios mío santo, amago de tiro falso enganchamos un poquito, recortamos toda la defensa regada y gol gol, 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 con la garra charrúa uruguay en la casa que gol del cachabacha forlán si el cachabacha forlán está feliz está feliz, el cachabacha va a marcar el cachabacha hace un gol, un gol simple y vista feliz, que feliz, que felicidad me atrajo este cachabacha forlán es uno de mis ídolos en el Manchester United, la rompió todo, tiro colocado y otro gol en esta review todo fue extraído de mi canal de Twitch que te invito a seguirme, todo el enlace está en la descripción así que estamos cerca de llegar a la meta mínimo queremos llegar a los 2k a final de año así que te invito a que vayas a seguirme por allá que por allá estaremos probando cartas interesantes que a algunos seguidores en este caso mi hermano me ha prestado y gracias por haberme prestado su cuenta le estoy muy, muy agradecido lo recomendé totalmente al cachabacha forlán sin haberlo probado, se arriesgó a probarlo me dijo sacale el review que es muy bueno entrábamos acá, filigraneábamos enganché un toque de aquí para allá de allá para acá nos escapábamos otro recorte, tiro colocado y que gol, el cachabacha está feliz está feliz y por eso Uruguay se pone de pie y marca, el cachabacha está feliz bueno, más adelante vas a estar viendo paradiñas y picadiñas de parte del cachabacha y asistencias de momento el cachabacha asiste gol, reparte de aquí para allá el distinto, el innato picadiña, primera picadiña no la celebro como estaba celebrando los anteriores goles del señor cachabacha forlán porque fue asistencia del cachabacha pero fue gol de Sócrates aquí picaba muy bien el espacio es lo que destaca la carta pica muy bien el espacio y el cachabacha está feliz está feliz el cachabacha está feliz y esa es la primera picadiña del canal otra vez lo prometido es deuda cada review les dije que les iba a incluir picadiñas y acá está el Iron Prime a su máximo esplendor el Iron Prime no existe el Iron Prime con sus picadiñas otro gol conectábamos gol asistencia muy buena del repartidor de asistencias el señor filósofo del fútbol y un gol fácil un gol de 9 un gol que gira se posiciona muy bien y tiro potente para que entre al arco y fulmine al portero acá empezamos con forlán a caracolear como dirían algunos creadores de contenido a filigranear a regatear a chocolatear como yo le llamo me gusta el zig zag me gusta el aguante físico me gusta el desmarque es lo que mejor hace el cachabacha forlán si te gusta este tipo de cartas pues amigo estás ante un delantero calidad precio excepcional por grel intentamos un tiro potente y nos cubría el defensa pero ni modo en otro short te estaré dejando algunos tiros potentes para que te desquicies con el señor cachabacha aquí asistíamos un poquito recortábamos forlán tiro colocado y onana handicap como yo le decía me atajaba onana no hacía nada en el partido pero ante forlán amigo acá intentábamos se nos marcaban picaba otra vez la picadeña de forlán estaba feliz porque forlán hizo otra otra picadeña al gol y a la review sumó que gol del cachabacha admiro su picardía loco su búsqueda su infaltable físico y su lucha inquebrantable a la hora de los balones divididos y nunca da por perdido ese gol te lo dejo porque la mayoría de jugada caracol y filigraneo chocolate el tema de cachabacha acá estábamos solito el cachabacha forlán regateaba y la picadeña está feliz está feliz ya voy como 3-4 picadeñas no las he contado pero creo que es la review en la que más me ha entretenido y con la que más picadeñas te estoy dejando yo soy un hombre de palabra te he prometido traerte muchas picadeñas a la review mínimo una y ahora te di como 3 o 4 tiro colocado potente centrado y gol el rasgo de tiro colocado se le nota muchísimo al cachabacha eso es lo que más me ha impactado no se le nota el 4 de pie malo honestamente te digo ya a la actualidad del fc mobile se me hace muy raro que se le note un 4 de pie malo al tema de los jugadores acá forlán sin estamina totalmente fulminado en rojo y celebrábamos porque era un golazo de tiro colocado acá hacíamos el arco iris e intentábamos nos íbamos yo dije se me alargó recortábamos de nuevo cambio de banda tiro colocado y gol y gol el cachabacha lo hace tan fácil amigo pero cuando lo narro digo que cagana hiciste iron eres un pro player por qué no consigues un top mundial y básicamente es porque soy un huevo básicamente así que ya te lo resumí no me pidas explicaciones de por qué no llega un top mundial con estas jugadoras tan pro pero ni modo de estas jugadas vaya el cachabache está feliz estaba feliz se desmarcó muy bien dejó a 3 ahí regateando picado y así terminamos la review del día de ahora comentario finales qué te puedo decir del cachabache a Forlán Uruguay la garra charrúa se le nota innata la carta 99 de GRL mínimo amigo está muy bien concordado su tamaño su regate su físico su aguante se le nota mucho la garra charrúa uruguayo en la casa soy fanático a más no poder de ese Manchester United con Tevez Forlán y Cristiano que daban miedo en su momento honestamente yo ya lo amo le pediría un hijo a Forlán por esta carta que ha sacado en el FC Mobile calidad precio GRL en la actualidad del FC Mobile rinde una banda comparando directamente con sus rivales Eusebio Ronaldo ojalá Nutotti y demás delanteros en general del FC Mobile lo coloco en un top 3 mejores delanteros del FC Mobile por la calidad de precio por el GRL y por lo que rinde la carta y eso que lo probamos en unas copas relativamente y constantemente amplias así que yo te invito a que hayas dejado un like un buen comentario te hayas suscrito si no lo has hecho porque se vienen muchísimas más reviews y gracias a todos por haber bancado el directo en la plataforma morada anda a seguirme si quieres enterarte de más reviews a detalle y todo lo demás ahora como te dije que te puedo dar estadísticas y como tips de Forlán que le potencian hacer el top 3 de mejores delanteros en la actualidad del FC Mobile su físico su regate su inquebrantable aguante la lucha que le mete al balón nunca da un balón por perdido y se desmarca muy bien pica muy bien al espacio reducido y amplio se mueve por todo el amplio de la banda del mediocampo y también de la delantera o sea lo vas a encontrar siempre bien posicionado se acomoda filigranea un toque si es necesario quitarse uno que otro rival y gol su tiro su potencia de tiro es abismal y por lo que cuesta que está por menos de 90 millones mejorado al morado totalmente banco así que fíchalo y nos vemos hasta un próximo video bye